La Agencia Fiscal de la Mujer del Departamento de Chimantelango del Ministerio Público queremos enviar un cordial y atento saludo a todas las mujeres a nivel nacional. Es por ello que queremos enviar un cordial mensaje a cada una de ustedes. El modelo de atención integral es un modelo que trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Somos un modelo de atención integral que trabaja con 25 instituciones en conjunto con el Ministerio Público. Puede acudir con toda confianza a la Agencia Fiscal de la Mujer y en especial al modelo de atención integral Maya para mujeres víctimas de violencia, el cual se encuentra ubicada en la octava calle 5158, zona 1, quinta a los acosentos del Departamento de Chimantelango. O bien, en las sedes municipales pueden de igual forma denunciar en cualquier sede del Ministerio Público a nivel nacional o al 1572. Para nosotros será un gusto atenderlos en esta Agencia Fiscal. Por una Guatemala libre de violencia contra las mujeres, Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos.